¿Dónde está el camino de verdad? ¿Dónde hay razón, hay solución? ¿Dónde hay rencor, hay heridas por sanar? ¿Siempre hay algo nuevo que decir? ¿Quizás alguna historia de amor? ¿Ir a un lugar sin decirle a nadie más? ¿Voy buscando el amor de verdad? ¿Sentir el viento y el camino correcto? ¿Dónde está el camino correcto? Yendo al mismo lugar para encontrar alguna respuesta Luego inventaré flores y estar bien después del trayecto ¿Ir a un lugar sin decirle a nadie más? ¿Voy buscando el amor de verdad? ¿Ir a un lugar sin decirle a nadie más? ¿Voy buscando el amor de verdad? ¿Sentir el viento y el camino correcto? ¿No? ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.